No valete, we taliwa, we de luci, so valesta No valete, we taliwa, we de luci, so valesta No valete, we taliwa, we de luci, so valesta Oh, famingi tu, answer you one more Oh, taliwa, tutara nitalo No valete, we taliwa, we de luci, so valesta Oh, famingi tu, answer you one more Oh, taliwa, tutara nitalo No valete, we taliwa, we de luci, so valesta Oh, famingi tu, answer you one more Oh, taliwa, tutara nitalo No valete, we taliwa, we de luci, so valesta Oh, famingi tu, answer you one more Oh, taliwa, tutara nitalo Oh, taliwa, tutara nitalo Baila, 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 baila Esta unha campita, no sempre cantare que No, sempre cantare que No, sempre cantare que Esta unha campita, no sempre cantare que Ni colori to namora Ni colori to namora Ayayah, ayayah Namora taliwa Tak, ni namora, taliwa Ni colori to namora Y colorito namora Ay, 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 ay Namora, carita Y namora, carita Baila, 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 baila Esta huma que amputaja No, no, siempre cantare Esta huma que amputaja No, siempre cantare Itu namora Y colorito namora Ay, 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 ay Namora, carita Di namora, carita Te amo, ja, ay, ay, ay Amore, ay, ay, ay Esp acted like, ay, 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 ay! Gracias.